vamos a empezar la clase a ver empezamos compartiendo la pantalla está bien mi audio chicos está bien sí ahora sí todos ponemos el audio en silencio muy bien veo que todos están con el audio en silencio empezamos compartiendo la pantalla mira quiero que observes estas imágenes que voy a presentar primero a ver mira este es un tipo de texto quiero que veas lo analices todavía no me van a contestar nada van a ver nada más ya yo les voy a preguntar después a ver mira qué características tiene este este texto vamos a ver mira tiene un título tiene unas partes también ya y hay una particularidad mira hay números no está en orden uno dos tres cuatro y por supuesto hay imágenes no que acompañan el texto ya todavía no no este vamos a vamos a ver solamente ya vamos a escuchar vamos a escuchar a la mis y vamos a observar todos en silencio a ver te presento otro también otro parecido a ver vamos a mostrar acá a ver este tipo de texto mira será parecido al que acaban de ver qué tienen que tienen en común mira ya tiene números que más también tienen indicaciones indicaciones que más tienen en común que también tiene un título también tiene un título perfecto habrá algo más que más que más número ya a ver yo sabat algo me querías decir sí también los pasos los pasos ya el procedimiento también indican los materiales eso faltaba no muy bien josecito materiales a ver voy a admitir acá ayer en mí listo ya a ver mira otro más otro más a ver qué tendrán en común también con este que dice los pasos también dice también los pasos que más los títulos títulos ingredientes la preparación la preparación todos te indican que hagas algo no no esto no está en el libro todos te indican ya todos te indican que hagas algo muy bien muy bien lo que me están contestando todo lo que me han dicho ustedes están en lo correcto lo felicito es lo que vamos a ver el día de hoy hoy día vamos a a ver pero antes de mostrarte lo que vamos a hacer cuál de los tres se parece a lo que has visto el primero el segundo o el tercero a ver mira bien el esquema el tercero no es cierto este se parece más no los materiales primero las instrucciones abajo y las imágenes que acompañan este sería el esquema no de lo que hemos estado bien ahora lo que vamos a ver el tipo de texto que vamos a ver hoy día tiene estas tres partes aparte del título aparte del título tiene materiales tiene instrucciones y tiene imágenes las tres cosas no yo les voy a decir cuando tienen que copiar ya a ver esto no esto no está en el libro de qué nos estamos refiriendo a ver cuando tienen esas tres partes qué tipo de texto es ajá es lo que vamos a ver hoy día vamos a leer un texto instructivo de acuerdo hoy día vamos a leer pero este tipo de texto que es diferente a lo que hemos estado leyendo cuál es el propósito de este de leer este texto identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del texto vamos a analizar un texto ahora sí este texto está en tu libro ya pero antes de de hacer en el libro el texto vamos a copiar esto en tu cuaderno es lo único que vas a copiar esta pantalla cuando veas la fecha esto es lo que vamos a copiar de acuerdo esa va a ser la indicación de que tienes que copiar esto a ver tu cuaderno 27 de mayo de 2020 vamos vamos a copiar en el cuaderno colocamos el título nos ponemos no te olvides de subrayar el título con regla y color rojo ya vamos ahí a ver ya están empezando muy bien ya veo a Yosabá trabajando Camila Josecito en cuaderno de comunicación muy bien Esther ya la veo que está empezando Danilo también quiero verlos un ratito a ver trabajando Carmen ya empezamos con el título fecha y el título vamos ya a ver Santiago ya empezamos Joao listos con los útiles Joao cuando empezamos la clase yo no quiero dejar un libro ya tenemos que estar listos ya porque ya tenemos el horario ya sabemos de qué vamos a tratar también Lucianita a ver quiero verte yo ya tengo mi horario de cuándo voy a hacer mi tarea ya a ver muy bien Luciana quiero verte trabajando ya hija Macarena igual quiero verte trabajando avanzamos explica paso a paso estamos viendo el test instructivo explica paso a paso cómo se hace un objeto pero no es solamente eso hay otras cosas más vamos poniendo eso vamos poniendo eso a ver quiero ver Carla quiero ver cómo estás trabajando tienen que mostrarse en la pantalla a ver Jeremy Renato ajá quiero ver que estén trabajando ya acuérdense que la regla es que se muestran en la pantalla a ver Marcelito quiero verte trabajando muy bien Yadaza quiero verlos trabajando Miss yo sé cómo se hace una cartuchera con una con un con un objeto ya podemos hacer muchas cosas ¿no? cuando vemos los tutoriales también están se está refiriendo un texto instructivo ¿no? a ver Miss yo hago yo veo cuando veo una caja y empiezo a imaginar lo que voy a hacer algo que quieres hacer ah muy bien Miss yo veo cada rato el video del celular de mi mamá del cofre oculto del playstation para conseguir eso de bien play ya a ver Macarena preciosa quiero verte trabajando Jeremy Marcelo quiero verlos trabajando no se olviden que tienen que mostrarse en la pantalla ¿ya? y soy el más resistente acá en mi casa ¿sabes por qué? porque todos mis cubetes se habían llenado tengo que verlos cómo están trabajando a ver miren explica paso a paso cómo se hace un objeto no solamente eso también como vimos en el ejemplo cómo se prepara una comida etcétera porque te cuento que puedes hacer más cosas puedes explicar por ejemplo llegar a un lugar puedes también a ver qué más podrías hacer con un texto instructivo puedes explicar cómo se practica un deporte o explicar cómo se cómo se arma algo cuando papá mamá van a comprar un artefacto les viene un manual ¿no es cierto? en el manual también le dan indicaciones de cómo se debe de utilizar un artefacto ese también es un texto instructivo o cómo se debe instalar ¿no? ese también es un texto instructivo cuando te indica paso a paso lo que tienes que hacer ¿de acuerdo? a ver solamente estamos escribiendo estas dos cosas y etcétera en el etcétera tú ya sabes que incluye más cosas ¿ya? y suele tener los siguientes elementos los materiales y las instrucciones a veces vamos a encontrar que dice en vez de instrucciones dice procedimiento pero es lo mismo ¿ya? ¿copiamos eso de los materiales y las instrucciones? hasta acá solamente copian estos dos ahí termina ¿ya? tienen que copiar porque son los elementos son las partes del texto instructivo ¿y si hacemos se explica paso a paso cómo se hace un objeto? claro esta es la definición esa es la tarea no, no, no esta es la definición de texto instructivo por acá se empezaba Yuriana pero mi ¿se hace? se está refiriendo al texto instructivo el texto instructivo explica paso a paso cómo se hace un objeto esta es la definición del texto instructivo cómo se presenta ida, etc. estamos hablando de esto pues esta es la definición ¿ya? esta es la definición suele tener los siguientes elementos los materiales y las instrucciones acuérdate que vas a encontrar en otros no dice instrucciones dice procedimiento pero es lo mismo lo que dice abajo abajo de las los títulos de los materiales y las instrucciones ¿esos también se copian? sí también se copian como está igualito como está también lo voy a poner en la plataforma Cubicol porque nos vamos a tardar un poquito sí lo voy a poner sí lo voy a ya lo puse mejor dicho ya lo puse ya tiene razón voy a esperar dos minutitos y de ahí seguimos no te preocupes que está en Cubicol como dice Renato sí ya lo tengo que poner ahí porque también como algunos no llegan a conectarse ya tengo que ponerlo de todas maneras ya ya está en Cubicol ya ahora lo que vamos a ver acá en este cuadradito esto no lo vas a escribir solamente para que lo tengas en cuenta ya dice un texto instructivo también te explica paso a paso cómo realizar una tarea también te puede explicar una tarea cómo practicar un deporte cómo llegar a un lugar etcétera quiere decir que hay otras posibilidades más no eso de acá no el último no lo vamos a quitar ya este no ahí nada más vas a copiar esto hasta acá hasta imágenes a ver voy a verlos un ratito más y continuamos ya un ratito más quiero verlos a ver cómo están trabajando el que no termina no se preocupe que ya está en Cubicol tenemos que avanzar ya muy bien los veo trabajando ahí Marcelo Renato Carla Macarena Luciana a ver Camilita lo veo ajá Josecito también Esther Danilo Carmen Santiago estamos trabajando Yozabad muy bien Zaire estás copiando verdad Joao Yuriana listo ya a ver Esthercita también la veo copiando ya Lucianita no te distraigas Luciana es que por si acaso le estaba tomando captura ah ya no te preocupes que está en Cubicol ya a ver un último recuento de lo que están haciendo y pasamos miren estamos viendo que el texto instructivo nos va a explicar paso a paso cómo se hace un objeto cómo se prepara una comida etcétera muchas cosas más te pueden servir estos textos y suele tener los siguientes elementos materiales que son los elementos que vas a utilizar para la tarea o para la manualidad que vas a desarrollar también acá en materiales podemos encontrar las cantidades ¿no? si es una receta te va a decir la cantidad de cada de cada de cada ingrediente ahora y también tenemos esta otra parte que son las instrucciones que también se pueden llamar procedimientos ¿ya? acá están los pasos ¿no? paso a paso y también utilizamos conectores primero en segundo lugar después posteriormente finalmente son conectores que vamos a ver en la siguiente unidad ¿de acuerdo? ya y suelen estar acompañados con imágenes ¿nos ayudarán las imágenes? a ver ¿ustedes qué opinan? ¿nos ayudan las imágenes o no nos ayudan? para ver si nos quedó bien claro nos podemos guiar también ¿no es cierto? no entendemos algo de repente vemos la imagen y ya entendemos para eso sirven las imágenes ya ahora ya para pasar este cuadradito de acá no lo van a copiar pero también te dice que acá el texto instructivo también te va a explicar paso a paso cómo realizar una tarea cómo practicar un deporte cómo llegar a un lugar etcétera ¿ya? les decía que cuando alguien compra un artefacto les viene un manual de cómo cómo instalar o cómo armar un un mueble por ejemplo ese también es un texto instructivo porque te dedica paso a paso lo que tienes que hacer ¿de acuerdo? quiere decir que en nuestra vida diaria vemos este texto instructivo ¿ya? en diferentes actividades de nuestra vida diaria vemos y utilizamos este tipo de texto el texto instructivo ahora sí pasamos no te preocupes si no terminaste vas a poder completarlo con Cubicol en Cubicol está ahora sí el libro ya vamos al libro la página 70 lo que vamos a hacer hoy día vamos a leer un texto instructivo a ver vamos a ver vamos a guiarnos también de las imágenes ¿ya? abre tu libro en la página 70 vamos a leer un texto instructivo en la página 70 está a ver si tú quieres vas a poder armar esta no yo les voy a dejar de tarea en realidad lo van a armar ¿ya? pero el próximo miércoles me lo van a presentar en la clase ¿de acuerdo? a ver dice cajita con poemas a ver les voy a pedir que me lean voy a ir ¿qué página? 70 acá está bien grande el número acá 70 no te puedes perder voy a pedir que me lean en orden ¿ya? voy a nombrar primero a estercita a ver estercita me vas a ayudar leyéndome esta primera parte nada más a ver vuelve a leer desde el título y léeme hasta poemas a ver ester vamos a leer vamos a leer a ver estercita vas a leer esta primera parte desde el título cajita con poemas para regalar a alguien que quieras en lugar de un dibujo o de una tarjeta armas esta cajita de poemas muy bien hasta ahí nomás a ver vamos a continuar con Renato Renato me vas a leer los materiales solamente de esta parte ¿ya? la mitad a ver léeme los materiales ¿qué materiales necesitamos? Renato Página 70 materiales poema ya papel colores o silicona caliente líquida líquida ¿y qué más? temperas temperas ya a ver va a léeme esta otra parte me va a leer ahora Yadasa a ver Yadasa ¿qué otro material necesitamos? pinceles estrellas y corazones adhesivos cinta de papel una caja de metal o de cartón de tamaño mediano muy bien a ver vamos ahora con las instrucciones le pido a Yuliana que me lea la 1 y la 2 solamente la 1 y la 2 la 1 y la 2 este busca un poema o una canción 2 copia cada estrofa en un papel de color diferente muy bien hasta ahí nomás a ver Santiago léeme la 3 y la 4 ¿qué dice? a ver Santiago corta las estrofas del mismo tamaño pega las estrofas en orden formado una tira larga de papeles de colores muy bien Santiago a ver vamos con Cami que fue la que ingresó recién a ver Cami estamos en la página 70 ¿ya? 70 esto que está indicando en el libro lo tenemos que hacer como tarea el próximo viernes me lo van a presentar miércoles perdón el próximo miércoles me lo van a presentar de ahí vamos a hablar de otras cositas más ¿ya? pero ¿cómo vamos a hacer la tarea si no hay nada que hacer acá? ¿a lo tenemos que hacer? ¿y cómo que no hay nada? si es un papel nada más mira tu cajita la puedes encontrar de una cajita de ahí de algo que ya tienes de tu mamita te puede ayudar a encontrar una cajita o crear puedes hacer tu propia caja también no pues una cajita tendría que hacer yo tengo papeles de colores ya a ver vamos a ponernos de acuerdo en algo miren si no tengo papeles de colores podría entonces utilizar papel blanco nomás ¿ya? y le podría poner un color al borde vamos a buscar soluciones yo sé que no todos tienen sus papeles de colores ¿ya? vamos a buscar hacerlo de repente de papel reciclado que por atrás está usado pero por el otro lado lo podemos usar ¿ya? le podemos poner ahí figuritas ¿ya? vamos a usar la creatividad ¿ya? ¿de acuerdo? a ver vamos a continuar leyendo con vamos a leer le toca a Cami a ver Cami la 4 la 5 ¿qué dice la 5 Cami? que pasa si corta una tira de cinta de papel y pega una de las puntas en un extremo de la tira del papel es luego enrolla el papel de madera que la cinta que la cinta quede por fuera a continuación pega la otra punta sobre el papel listo eso es para poder amarrar ¿no? así como está amarrado mira acá está amarrado los poemas muy bien a ver 6 y 7 va a leer listo listo a ver Jeremy llegó a entrar Jeremy quiero ver un ratito si llegó a entrar Jeremy ya a ver Jeremy léeme la la 6 y la 7 recorra la caja con las témperas las estrellas y los corazones escribe en una de los papeles un mensaje y pégalo en la tapa de la caja muy bien Jeremy ahora estos últimos el 8 y estas indicaciones lo va a leer yosabat a ver yosabat a ver yosabat la 8 y las indicaciones a ver yosabat 8 coloca el poema en la caja y tápala cuando termines la caja estará lista para que puedas hacer un lindo regalo listo ya a ver vamos a como les decía hace un ratito vamos a ponernos de acuerdo en algo mira yo entiendo que de repente no tienes papeles de colores pero lo puedes hacer con hasta lo puedes hacer con papel reciclado si por un lado está utilizado pero por el otro no puedes hacer con papel blanco ya papel blanco y lo podrías decorar el bordecito de repente para que sea algo diferente de acuerdo ya y tengo una caja mis si no tuvieras una caja podrías armar una cajita a ver vamos de acuerdo con lo que hemos leído vamos a seguir avanzando ya vamos a desarrollar lo que dice el libro página 71 ahora mira dice dice la página 71 comprendemos 5 5 mis es 5 5 5 sí es 5 a ver vamos a ver comprendemos el texto instructivo voy a preguntar solamente vamos a seguir el orden ya que estamos armando acá Zahir 5 en qué instrucciones se usa la tijera a ver Zahir dónde crees tú que se usa la tijera en qué instrucciones en qué pasos 1, 2, 3, 4 ya lo escuché dijo que la 5 él dijo que la 5 yo me había dado 5 y 3 a ver vamos a ver si es cierto lo que dice pero chicos no se olvide que yo estoy preguntando ya 3 y muy bien 5 a ver rapidito 2 qué material no es necesario para armar la cajita con poemas buscan tus stickers a ver hay dos opciones unas hojas blancas o unos este unas témperas y la cinta de papel porque ya tenemos goma para pegar no tienes que buscar en el sticker este yurianita hay dos stickers que tienes que elogir uno de ellos cuál material no es necesario el papel las hojas las hojas las témperas las hojas blancas las hojas blancas claro la témpera si la puedes ay ya me ya me no porque a mí sin hojas no hay no hay en donde escribir no lo que pasa saben por qué es las hojas les voy a decir por qué les voy a explicar por qué a ver un ratito todos en silencio les voy a explicar por qué lo que pasa saben por qué son las hojas porque en las instrucciones dicen hojas de colores claro nosotros vamos a utilizar de repente si hojas blancas pero ahí en las indicaciones de la lectura dice que en las indicaciones de la lectura dice que no está mencionando las hojas blancas por eso es eso ya lo que van a pegar acá son las hojas blancas ¿de acuerdo? ahora la tres ¿qué características debería tener la caja elegida? a ver ¿cuál subrayamos? ¿debe ser un regalo de una persona? ¿debe encontrarse en un estado? ¿o debe ser difícil de llevar a un lugar? el primero debe encontrarse en un buen estado lo dice ¿no? ¿cierto? eso está en la lectura debe encontrarse en un buen estado subrayado hace rato sí se me había pasado ¿ya? subrayen esto está atento Joao muy bien Joao punto para Joao por estar atento debe encontrarse yo habría subrayado yo habría subrayado las dos primeras porque debe ser un regalo para una persona y debe ser encontrado en un buen estado también debe ser un regalo no es que acá si ¿qué características debería tener? es como si tú vas a coger el regalo de una persona no tú vas a escoger el regalo que ya es de alguien no es esta nomás debe encontrarse en buen estado es como si esto le perteneciera a alguien no vamos a coger el regalo de una persona ¿verdad? a ver ¿quién me quiere preguntar algo? José ahí dice ¿qué otros regalos podrías hacer a alguien que quiera? sí ahora vamos a hacer esto ya vamos a desarrollar ahora con esto terminamos ¿qué otros regalos le podrías hacer a alguien que quieres? a ver ¿quién me quiere compartir? había chichitos de papel yo a ver Josabat ¿qué querrías compartirme? a ver dime también le podría hacer uy no te escucho Josabat Josabat es de Miss podríamos hacerle cartas o también le podríamos hacer comida regalos también ya ya a ver otra persona que me quiera compartir ¿qué podrías qué regalos le podrías hacer a una manualidad vamos a hablar de manualidades ¿qué le podrías hacer a alguien que quieres? yo Miss a ver Carla ¿qué le podrías hacer? Miss Camila ah Camila perdón a ver Camilita ¿qué podría ¿qué otro regalo podrías hacerle? un dibujo claro claro pero es algo que tú has hecho ¿no es cierto? claro que sí puede ser un dibujo también le podríamos hacer un origami excelente mira cualquier cosa que tú lo puedas hacer con cariño con amor bueno es necesario ¿no? entregar siempre no es necesario siempre un regalo material podríamos hacer nuestras propias trabajitos y entregarles ¿no? algo las personas a veces valoran más lo que tú haces con tus propias manos la mamita a veces está más contenta con lo que tú le haces que con lo que le compras de un regalo material ¿no? porque ahí ve también el cariño que tú le puedes tener ahora les pregunto algo a ver siempre todas las noches y nos ponemos a reír ah muy bien ya a ver quiero ver cuánto tiempo tengo bueno nos quedan seis minutitos solamente te quería hacer una pregunta a ver ¿es necesario entregar siempre un regalo material? ¿tú qué crees? a ver ¿quién me contesta? a ver ¿quién me levanta la mano? ¿quién me puede contestar esta pregunta? ¿es necesario entregar siempre un regalo material? no a ver a ver a ver a ver a ver que levantó la mano dime ¿qué opinas? no porque a veces puedes hacer con lo que está con lo que está en la casa y a veces lo valora más muy bien 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 Renatito buena tu respuesta a ver misma cosita a ver dime 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 Luciana también si queremos podemos hacer otra cosa con materiales reciclados ya sí también Miss Miss ¿alguien no ha escrito? se me va la señal es Sophie ah sí he estado tratando de entrar he visto que le he dado admisión pero no llega a entrar parece ya a ver miren los detalles sencillos como las muestras de gratitud y cariño pueden ser considerados regalos ustedes que creen los detalles sencillos como las muestras de gratitud y cariño pueden ser considerados regalos sí claro que sí no es cierto a ver qué regalo afectivo has entregado este último año a ver quién ha hecho un regalo afectivo a alguien yo le he hecho una tarjeta a mi mamá ajá quién más a ver quién me quiere compartir algo que ha hecho un regalo afectivo yo también le hice un regalito a mi mami a mi papá y a mi mamá le he hecho dibujitos con mi papá yo también le hice un regalo a mi mamá haciendo una tarjeta ya a ver le he hecho un poema hemos hemos hecho un poema le he hecho un poema le he hecho una carta un dibujo muy bien ya ven me están compartiendo lo que han hecho yo le he hecho un regalo para mi papá para mi mamá y para mi hermano ya muy bien a ver Carla a mi mamá le hice un mueble de esponjas oh mira qué interesante han utilizado toda su creatividad para realizar esos trabajos ya a ver ¿quién me está hablando Yuriana? te está hablando Yadaza a ver Yadaza dime te escucho Yadaza yo le he hecho a mi papá para que aprenda inglés como yo sé un inglés le he hecho una caja de inglés Ah así como para que haga un vocabulario de repente para Yo le he hecho un regalo a mi papá y a mi mamá yo le he hecho yo le he hecho un regalo a mi papá y a mi mamá que venían separados le di un sobra a cada uno y después lo abrieron y estaba medio roto y cuando ellos lo juntaron decía los quiero mucho papás Ah muy bien Mis ya quedan menos de un minuto Ya vamos a terminar acá a ver Carmencita y con eso terminamos a ver Carmencita que me está levantando la mano y está escuchando ¿Quién me Carmen? Yo les hice esto a mis papás ¿Qué les hiciste? A ver Oye mi señal algo le pasa a mi señal Le hiciste una casita de trufados Ah qué bonito ya lo vi ya lo vi ya lo vi Carmencita Mi batería ya se va a acabar está en X Sí ya acá nos quedamos chicos el próximo miércoles me presento sus trabajitos ya lo vamos